bien chicos esta vez estamos con polcarot el cual se está comportando bastante bien y por lo tanto tenemos una entrada que ya debería ser una entrada con un capital bastante bastante mayor a las entradas y justamente porque nos encontramos en la parte baja como nos encontramos en la parte baja del precio se debería de atacar con fortaleza ya con bastante más capital al proyecto bien vamos a ver las cosas que me gustan muchísimo que está haciendo polcarot en lo que se van acomodando muchísimas medias móviles y muchísimos gráficos de muchos otros activos el de polcarot ya está tomando forma y nos gusta muchísimo principalmente la fortaleza y las zonas donde se está parando las zonas que nos está respetando y vemos que es un gráfico muy limpio como en su momento recuerden que tenemos el gráfico de matic que era un gráfico bastante limpio y nos permitía analizarlo de diferentes formas bien polcarot muy alcista me gusta muchísimo que podríamos estar muy cerca o si no ya hemos tocado el piso para polcarot ok vemos justamente que estamos haciendo tres mechas ya y una vela muy fuerte alcista sobre la media móvil de las 200 sesiones que es esta media móvil roja vemos que le está respetando muy bien ahora vámonos rápidamente a ver la sinergia que encontramos en el gráfico semanal y en el gráfico semanal vemos que la rompimos pero estamos tratando de mantenernos por encima de la media móvil de las 50 sesiones que sabemos que si te exijo y me gusta mucho verte que te tratas de mantener encima de esa media móvil de las 50 sesiones que es esta media móvil amarilla pero yo quiero que te montes arriba de esta media móvil 20 semanal lo más rápido posible ok porque yo sé que cada vez que te montas tengo una fuerte presión compradora y te me disparas ok lo que ya nos daría claramente esa señal para esos movimientos alcistas necesito que te me trepes lo más rápido posible ya sea justamente recuerden que cada vela representa una semana así que esta vela que se está formando en estos momentos va a terminar este domingo para los que están en américa va a terminar aproximadamente o en el continente americano va a terminar aproximadamente por las 7 6 de la noche y los que están en españa perdón no sé pero vean nada más la conversión en nueva york para ese cambio de vela que sí me gustaría ver muchísimo esa ruptura fuerte en una vela o si no el siguiente domingo deberíamos ya ver una vela que rompa justamente hacia arriba la media móvil de las 20 semanas ok de momento estamos teniendo todo lo que nos gusta tenemos una media móvil de las 200 sesiones en el gráfico diario la cual me estás aguantando por lo tanto estamos haciendo esas compras en polcarot ok se están añadiendo posiciones en polcarot y estas compras en polcarot son lo mismo que en la parte de aquí o sea es para comprar y las mantienes como lo vimos aquí polcarot cayó rebotó incluso rompió la media móvil de las 20 sesiones que es la media móvil blanca y vuelve a regresar a la media móvil de las 200 sesiones la aguanta aquí me haces una mecha después aquí parece que te me caes pero aguantas aguantas y nos fuimos completamente no entonces si hay que darle un poco de tiempo después de esta caída en general a todos los activos pero no estamos tarde para ingresar y agregar esas posiciones aquí el pequeño retroceso que está haciendo polcarot no nos llama para nada la atención porque tenemos confirmaciones que son justamente este aguante de las medias móviles en el gráfico semanal y en el gráfico a diario también así que si no te gusta entrar en esa parte bueno puedes esperar quizás a que el precio llegue a la mitad de la vela y meter las posiciones porque nada nos asegura aunque lo puede hacer que el precio regrese todavía a retestear la media móvil de las 200 sesiones quizás para generar ahí un poquito más de ansiedad en los inversores y irnos para arriba ok recuerden que necesitamos que polcarot no nos llegue rápido a esos máximos históricos y que los rompa y nos hagan nuevos máximos históricos sino que lo primero que te pido es que te poses arriba de esa media móvil que sería aproximadamente los 34 con 16 centavos ahí necesito que te montes lo más rápido posible ok aproximadamente es esta zona donde necesito que llegues y te mantengas ahí de momento se están agregando esas posiciones en polcarot se ve bastante bonito el gráfico de polcarot muy alcista esto ya lo hemos visto antes en polcarot no es la primera vez que estos niveles son muy atractivos para su compra si tenemos unos mechazos porque el movimiento que tuvimos hace unos días fue bastante violento pero me parece más que las mechas reflejan la violencia que tuvo esa bajada no necesariamente que sea de alarmar que hayamos alcanzado por ejemplo aquí un poquito de unos bajos más grandes que los que tuvimos en esta bajada ok entonces muy bien polcarot me gusta mucho se están agregando posiciones y una cosita extra en get a yo polcarot me parece que lo tiene get a yo en tokens apalancados en un apalancamiento por 5 por lo que claramente se nos hace todavía más atractivo agregar polcarot y más si nos podemos apalancar por 5 sin riesgo alguno de liquidación básicamente es comprar en la parte baja que es lo que más queremos cuando tenemos tokens apalancados lo que quiero es que se caiga el precio para acumular en la parte baja e irme apalancado desde abajo hasta arriba ok entonces por eso y más razones es que me gusta muchísimo polcarot se ve bastante bien me gusta mucho hay un link de referido en la parte de abajo para get a yo si alguien lo quiere utilizar y si no pues no pasa nada espero que este análisis les haya servido un saludo